¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! Mucho de qué hablar aquí en Buenaventura durante muchos años y que ha sacado a profesionales, hombres y mujeres de aquí en Buenaventura que nos están representando con lujo de detalle en muchas empresas, tanto pública como privada, tanto en Buenaventura, el Valle del Cauca, en Colombia y el resto del mundo. Y quiero hablarles de la institución educativa teófilo Roberto Pote, hoy ineterpo. Porque aquí en Buenaventura tenemos que hacer parte de la solución y no de problemas. Aquí en Buenaventura han habido en la historia cuatro instituciones que han dado mucho a que hablar. Ellas son, Colegio Pascual de Andagoya, a ti Pascual, a ti Pascual, yo serviré cual militar, cual militar, cual militar. La institución educativa, Instituto Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano, de cual me siento orgulloso de ser egresado. En mi patria, Buenaventura, Solizonte, Ancho Mar, me da el Colegio Felcultura, por ello leo mi cantar. El Liceo Femenino del Pacífico y la institución de la cual nos vamos a referir hoy, que es el ineterpo, ante y conterpo. Y voy a referirme a esta prestigiosa y prestante institución, ya que la semana pasada, o hace unos días, que se llevó a cabo la celebración del Día Internacional de la Mujer por parte de esta institución educativa, hubo un pequeño, pequeñito, pequeñito lunar, y eso dio para que las redes sociales se tratara de generar la buena imagen que tiene esta institución a nivel nacional e internacional. Y dijo a nivel nacional e internacional porque en los 40 años de esta institución fue el Congreso de la República que le otorgó una medalla, una insignia por la buena educación que a lo largo de estos 40 años han dado a niñas y niños jóvenes de aquí a una altura para el cabal cumplimiento de la educación en todas las esferas nacional e internacional. Por eso, hoy queremos, desde aquí, desde yo y la comunidad, que ustedes observen, miren lo que ha pasado, o lo que está pasando, en la institución educativa Teófilo Roberto Cote, o Ineterpo, que sí tiene un lunar, pero el lunar no es el baile que está corriendo en las redes sociales, sino el lunar es como la tienen abandonada por falta de lo que ustedes van a escuchar ahora. Pero antes de eso, veamos la reseña histórica del Ineterpo. 40 años de historia y servicio aportando al crecimiento y desarrollo de las generaciones del distrito son algunos de los componentes del portafolio de servicios que hoy tiene para ofrecer la institución educativa Teófilo Roberto Potes. El plantel educativo que ha vivido todas las etapas y cambios de la educación pública en Buenaventura, no obstante, hoy gracias a su esfuerzo propio y sentido de pertenencia, hace parte de la lista de las instituciones con mayor renombre en la ciudad. Gracias a sus altos niveles de calidad educativa, la cual se refleja en los resultados de las pruebas realizadas por el Estado a la población estudiantil de la ciudad. Logrando aún el reconocimiento del Congreso de la República, el Congreso de Colombia mediante la Ley 02 del 9 de enero del 87 creó la Orden del Congreso de Colombia para ser otorgada en nombre del pueblo colombiano a los ciudadanos o instituciones que hayan servido al país. En esta ocasión, la orden ha sido conferida en el grado de comendador a la institución educativa Ineterpo al arribar a sus 40 años de labor en beneficio del sector educativo del Pacífico colombiano. Es así como en ceremonia especial se impuso medalla al rector y al pabellón de la institución, acto que se realizó posterior a la misa oficiada por Monseñor Héctor Epalcia Quintero, obispo de la ciudad, el pasado viernes 12 de febrero del año en curso. Pero al parecer, esto no es suficiente para lograr llamar la atención de las autoridades locales encargadas de aportarles herramientas necesarias para el libre funcionamiento de las instituciones educativas. Hoy, este plantel educativo podría decirse afronta una de sus más grandes crisis en materia de logística e infraestructura, hecho que llevó a sus estudiantes a hacer públicas sus necesidades más sentidas. Nosotros como institución estamos trabajando, pero la Secretaría de Educación y la Alcaldía Distrital no nos está colaborando, no hay recursos, no se nos fue entregada 22 aulas, nosotros las tomamos como comunidad estudiantil porque no se nos entregó, no hay agua, no hay luz, no hay energía y esto es primordial, no hay baños, no existen baños para primaria, tenemos algunos baños y están en condiciones muy sucios, no hay implementos de aseo, a los señores profesores no se les ha llegado dotación para que editen clases, se les hace un llamado a la Secretaría de Educación, nosotros hacemos un llamado como comunidad estudiantil para que ellos se presenten no tan solo cuando hay un inconveniente a nivel institucional, sino también cuando tenemos un inconveniente tal como que en este momento hay enfermedades que se han presentado en los últimos días y esto nosotros estamos en riesgo, ¿por qué? Porque como niños y como jóvenes en crecimiento necesitamos que se nos sea escuchado, necesitamos que la Secretaría de Educación, necesitamos que la Alcaldía Distrital no se presente solamente cuando hay un inconveniente, sino también para arreglar las problemáticas que existen a nivel institucional, porque existen problemáticas, no hay dotación, no hay implementos de aseo, no hay luz, no hay agua, no hay baño y esto es necesario para nosotros, necesitamos trabajar en colectividad para que las instituciones crezcan y nosotros no tenemos los implementos necesarios para hacerlo, necesitamos que la Alcaldía Distrital por favor se acerque a nosotros y nos pregunte a nosotros como comunidad estudiantil ¿qué necesitamos? Necesitamos que sean creados laboratorios químicos, necesitamos que haya la creación de una buena y sana convivencia y con este programa que nosotros estamos estableciendo estamos dando a que nosotros como jóvenes sigamos y convivamos mejor. Con esta programación se llevó a cabo una buena convivencia, se vivió un momento en el cual se conmemoró el Día de la Mujer y el alcalde dice porque primero es la gente entonces yo le pido a él que se acerque a la institución y nos diga que se acerque al señor rector y le diga ¿qué necesita? Porque necesitamos luz, porque necesitamos agua, porque necesitamos dotación para los profesores, porque necesitamos instrumentos de aseo, porque no es posible que nosotros como institución y como miembros estemos viviendo en un colegio en el cual no se hace aseo, en el cual diariamente se vive un día a día con inconformidades, necesitamos laboratorios químicos, necesitamos que el señor alcalde se acerque a la institución y junte a toda la comunidad estudiantil y nos diga ¿qué ustedes necesitan? ¿por qué? porque para eso lo elegimos y para eso votamos por él, porque primero es la gente se le hace este llamado de atención. La pregunta que le hacemos a la Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura y a la comunidad en general es ¿qué pesa más? Si ese lunar que se vio en todas las redes sociales cuando el Ineterpo celebró el Día Internacional de la Mujer donde se dieron rosas hubo rifas hubo regalos pero ese pequeñito lunar que de todo punto de vista fue bochornoso el espectáculo que se presentó con ese baile inapropiado o la problemática real que tiene la institución por falta de energía por falta de agua por falta de impremento de aseo porque los muros se han caído y se están metiendo los ladrones a llevarse las cosas por la falta de pupitres o por la toma de las jaulas que tuvieron que hacer los estudiantes ya que no se fueron entregadas comunidad en general Secretaría de Educación que pesa más ese lunar o todas estas cosas que hacen falta en esta institución ¿qué es lo que realmente pasó el Día Internacional de la Mujer en Eterpo? aquí está uno de sus estudiantes que nos dice lo que sucedió el Día Internacional voten que Wheel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!